Saluda su amigo Marvin 24 HD Así se llama nuestro canal y así nos identifican muchos Hoy tenemos un tema de mucho que se está hablando en todo el mundo Y para muchos no es ajeno, para muchos no es desconocido este tema Y vamos a hablar de lo que es el racismo Así como usted lo escucha, el racismo Es un tema que en estos días está de moda Pero a decir verdad, siempre ha existido Ya sea de blancos hacia negros, de negros hacia blancos, chinos, colorados, indios ¿Cuál otro? Existen diferentes judíos, etc. Pero siempre ha habido ese odio Pero lo que más se ha identificado O lo que se sigue identificando A estas alturas En pleno año 2020 Cuando atravesábamos la peor crisis mundial Que esta generación ha vivido Se ha desencadenado Una crisis racial En el país que muchos admiramos Quien yo admiro Miren Siempre ha existido, cierto Hubo odio Por los chinos Y provocaron una guerra Allá en Países asiáticos Luego hubo odio Hacia los judíos Y provocaron Asesinatos horribles Pero el odio hacia los negros A quien usted le llama negro Ese siempre Ha estado En medio de nosotros Yo no sé por qué Por siglos Por siglos La raza negra Como nosotros le llamamos Ofensivamente lo hacemos Pero lo hacemos Muchos No de ahorita De hace siglos Nacieron Siendo esclavos Porque así eran conocidos Como esclavos Eran comprados como esclavos Y muchos de esos esclavos Tuvieron hijos Y estos hijos Nacieron esclavos Por Dios santo Y eso llevó Años Años Quitarles ese sello De esclavos Cuantas luchas No se desataron En Estados Unidos Y se sigue desatando En otras partes del mundo Para que no sigan tratados Para que no se les siga tratando Como esclavos La historia data Que han habido Muchas personas Que han tratado De erradicar Ese ¿Cómo le podemos llamar? ¿Sepdónimo? ¿Esa ofensa? ¿Quién la generó? ¿Quién provocó Que se les tratara Como esclavos? Yo encuentro Historia En la historia De Estados Unidos Para ser más preciso Porque es donde ahora A lo que nos vamos a referir A referir el día de hoy Que hubo un presidente Que hizo Hasta lo imposible Por erradicar La esclavitud Hacia los negros En su país Terminó siendo asesinado Posteriormente Activistas Y esta vez voy a nombrar A uno de ellos Luther King Su lucha fue Que se les fuera tratados Como a los demás Y creo que no tenía Ni siquiera No tenía ni siquiera Que luchar Porque ese es un derecho Que no se lo da El hombre No se lo da usted Ni se lo doy yo Ese se lo dio Dios ¿Y qué pasó con él? También lo asesinaron ¿Qué nos hace a nosotros Mejor que ellos? ¿El color? No creo Yo no creo que el color Los haga mejor que ellos Si usted se fija Desde que se les ha dado Mayor oportunidad O realmente El derecho que se merecen Como todos Como todos Encuentro que han habido Muchas personas Negros Como usted y yo Los llamamos Si Que han triunfado En las diferentes disciplinas Y escenarios de la vida Le voy a nombrar Algunos pocos Déjeme nombrarle Por ejemplo A Denzel Washington Actor de Hollywood Ganador de Oscar Tigerwood Todos lo conocemos Golfista Alguien que Ha sido Tremendo En esa rama Del deporte Mike Tyson Para mí uno de los mejores Boxeadores de todos los tiempos Michael Jackson También Michael Jackson Nació siendo negro Si El rey del pop Como muchos lo conocen Usain Bolt Corre más que un carro Que un Ferrari Que un Formula 1 Barack Obama Presidente de Estados Unidos Para mí uno de los mejores Presidentes en los últimos Tiempos Carlos Pavón Plumer Jugador hondureño Triunfó en Estados Unidos En México Donde más Donde más Donde más Triunfó en México Honduras Italia David Suazo ¿Ah? Campeón en la liga italiana Ese que usted le llama negro Ese nosotros Ha puesto en alto Nuestra bandera hondureña Flameando en diferentes Escenarios del deporte En el fútbol Para ser específico Ah ya vio verdad A ese que muchas veces En su momento Nosotros Les hemos ofendido Les hemos reclamado Un sinnúmero de cosas Esas personas Tienen el mismo derecho suyo El mismo derecho mío Incluso algunos mejor Porque son más humildes Que muchos de nosotros Habrán unos que no Si En todas las sociedades hay Este tema que hoy Estamos abordando Es por el reciente Asesinato De George Floyd A manos de un policía En complicidad De sus compañeros De patrulla Supuestamente Supuestamente Quiso pagar Con un billete Falso En una tienda En una tienda Mientras estaba siendo sometido Fue asesinado Mientras lo sometían Fue asesinado George Floyd Realmente no era una perita En dulce Realmente no era alguien Humilde Alguien Se dicen algunas versiones Que posiblemente Si lo era ahora Pero en su momento No lo fue Su Su récord Su récord Historia O su Su vida Su pasado Tenía algo Que a la sociedad Que a las personas Que lo conocían Pues se identificaba No era Una blanca paloma Tampoco eso significa Que merecía ser asesinado Como lo hicieron Y tal parece Que el policía Que lo asesinó Hasta disfrutó Haciéndolo Eso es más grave todavía Supuestamente Tenía delitos Años atrás Por robo Portación ilegal de armas Salto a mano armada Etcétera Etcétera Al menos eso se desprende De las fuentes de información De aquel país Pero tampoco Vuelvo y digo Se justifica El vil asesinato En contra De George Y lo peor Estaba por venir Esta sociedad Que por siglos Ha sido menospreciada Por muchos países Y por usted Y si incluso En su momento Quizás por mi también Hoy En complicidad Con otras sociedades Que si les gusta Aprovecharse De estos escenarios Hoy están Haciéndole mucho daño A aquel país A muchas ciudades Ah Hoy se ha desencadenado En un vandalismo Que para mi Creo Estar seguro Que muchas De esas personas Que iniciaron esto Como una marcha En repudio En repudio Por lo provocado En contra De alguien De su sociedad O afín a su sociedad O alguien De los De los negros Pues vaya Así hablemos Tatémoslo así Porque ese es el vocabulario Que a usted le gusta Muchas de esas personas Ya no están allí En esos En esos En esos vandalismos Pero hubieron personas Que se aprovechan De esto Y dejándose Influenciar Han hecho más grande Este asunto Hoy han provocado Quema De De negocios Patrullas Hasta muertes Creo yo Y un sinnúmero De De Acciones Anárquicas O de anarquía Como usted le quiera llamar Esto no se lo esperaba Nadie De verdad Si la muerte De George Floyd Hubiera sido En un enfrentamiento Normal Con la policía Créalo Que los problemas Hubiesen sido menores Se lo puedo asegurar Lo que sucedió Lo que sucedió Es que aquí fue Un asesinato Mientras Él ya había sido Sometido Por Dios Santo Estaba enchachado En el suelo Y el policía Y el policía disfrutó Haciéndolo Un solo hombre Mire lo que ha provocado Una sola persona Mire lo que ha provocado En todo un país El daño a la economía A la sociedad A la confianza De aquel país Un solo policía No todos son malos No todos son malos Pero mire lo que provocó A esta persona Claro Hay personas Esperando el más mínimo detalle Para aprovecharse de esto Así Hay personas Que solo están esperando El más mínimo detalle Para armar el caos Lo hacen allá Y también lo hacen aquí Sociedades Ay Dios ¿Y a quién cree usted Que va a culpar Estados Unidos Por esto? ¿Usted cree que va a ser A personas ajenas Que quizás han financiado esto? No Va a ser a la familia Negra Va a ser a mis hermanos Los negros Que los van a culpar Quizás algunos sí Han estado ahí Incluso Aunque usted No lo quiera creer Pero muchos latinos Hondureños Centroamericanos También andan allá Aprovechándose de ello Gente con pensamientos Diferentes al mío Que le guste ese asunto Ahí andan Quemando patrullas Quemando edificios Que se yo Un montón de cosas Mientras otros Van a disfrutar Riendose De lo que han provocado Otros van a pagar Las consecuencias ¿Dónde va a parar esto? ¿Ya se preguntó usted? ¿Dónde va a parar esto? ¿En una guerra civil? ¿O ya la están viviendo? Y están circulando Fotos De grupos De dueños De negocios Reagrupados Bien armados Según para defender Sus negocios De los saqueos Y vandalismos Que se están provocando Allá en aquel país Déjeme decirle Que si yo fuese dueño De un negocio En Estados Unidos Mire que Seguramente También estaría tomando Las mismas decisiones Aunque creo Que esto ha sido Una cortina de humo Ha sido más como para Meterle miedo A los que andan ahí En esos asuntos No creo Parecen un poco Irreales las fotos Que están circulando En las redes sociales Pero No está alejado La realidad Es lo que muchos Van a hacer O incluso Lo que yo haría Estando allá A los empresarios No les conviene Esto que está pasando Ellos no querían Que mataran a George Ellos no querían Que mataran a George Floyd ¿Por qué? Si esto que están O casi Esto que está provocando Este grupo De personas En repudio A lo que le provocaron A George A ellos no les conviene Porque a ellos Les provoca Daños En su negocio Aparte físicos También con lo que son Las ventas Las ventas Se han ido al suelo En esos lugares Donde son Focos de marchas En estos momentos Entonces No culpen a las personas Dueñas de negocios No tienen nada que ver Simplemente Aquí fue Un policía Con una mala decisión Que provocó Todo esto Así de claro No le busque Otra explicación Así de claro Pongamos Pongamos mucho ojo Pongamos mucho ojo A esto hermanos Ustedes que están allá Autoridades de Estados Unidos Tengan cuidado Esto podría ser también Campañas financiadas Por gente con mucho poder Y es mejor Y es mejor que sea así ¿Y sabe por qué? Porque pronto esta gente Va a dejar de querer Invertir en esto Van a dejar de querer Bueno ya gastamos Si es que es así Porque también se difunde En el pensamiento De muchos Ideólogos Políticos De que esto ha sido Provocado por personas Para provocar el caos Al presidente Trump Y desestabilizar Su gobierno Podría ser Pero ¿Querán estas personas Estar gastando siempre En armar Estos relajos? Yo creo que no Más vale que sea así Porque si esto es provocado Ojo Si esto es provocado En repudio Por lo que Un policía En un mal día Provocó a una sociedad Esto no va a parar ahí Esto va a seguir Ahorito, después Pero va a seguir Yo quisiera creer Que más bien Esto está siendo Orquestado Por grupos de poder Yo quiero creer mejor Porque Una sociedad Ofendida No va a parar En un día En una semana O en un mes Va a llevar Siglos de lucha Siglos de lucha Y justamente Esos siglos de lucha Que han tenido En el país Norteamericano Yo tengo unos vecinos Que son de la bella Ciudad de Tela Tienen negocios Aquí en En nuestra ciudad Y no los Conozco mucho Tampoco los Visito mucho Porque ellos Bajan trabajando Y yo también Pero saben Cuando yo los veo Yo les llamo Amigos Hermanos Porque esos Son para mi Esos son para mi Que usted y yo Los acostumbramos A decirles Negros Si Pero son mis Hermanos Muchos de ellos Son los que han Puesto en alto El nombre De Honduras Muchos de ellos Los pocos Blancos Que de acá Han salido Reconozco Muy pocos Que han puesto En alto El nombre De Honduras Muy pocos Blancos O de mi color Que han puesto En alto El nombre Son muy pocos Podría yo Buscar Por ejemplo A una A una persona Que es Que recientemente Fue Nombrada La NASA Por aquí Tengo su nombre Déjenme buscarlo Ya se lo voy a nombrar Una persona Muy reconocida Para muchos Enma Salgado Enma Salgado Es una Famosa Científica Hondureña Pero esos casos Son Muy aislados Sabe que Nosotros Somos conocidos En Honduras Como un país De corruptos Y no soy yo Pero son muchos Blancos Que gobiernan El país Se da cuenta Cómo son las cosas Miren Exceso De autoridad Por parte De la policía En todos Los países Existe En todos Los países Existe ¿A quién Honduras? ¿A quién Honduras? Cualquier policía Le mete un toletazo A usted Y a mí Sin preguntar Es más Aquí los matan Y más bien Los premian Como cualquier animal Matan a la gente Aquí los policías Una mala acción Se acabó No solo en Estados Unidos Aquí es peor Todavía Es más Allá es a ustedes Familia Familia de negros Aquí es a cualquiera Aquí no andan Viendo a quién Al menos allá Sabe que al menos allá Ya le hicieron justicia Entre comillas A George El policía Que lo mató Ya se supone Que está Tras las rejas Aquí andan libres Se les premia Honrándolos En un rango Mayor O mejor A los policías No todos son malos Aquí hay muchos policías Profesionales Como también los hay allá En todas partes Los hay No todos los polis Son malos Miren en Florida ¿Qué pasó allá? Iba la turba Y se humillaron Los policías Hubieron lágrimas Hubo perdón Entre todos Y se juntaron Para marchar juntos Aquí también han pasado Esos escenarios También ha pasado aquí Es que de todo Encontramos la sociedad Miren De repente Usted quiere Que yo hable Lo que a usted Se le antoja De repente Usted quiere Que yo utilice Las palabras Que a usted le gusta Estoy tratando De hablar De una forma Que lo entiendan Las personas Que no fueron A una escuela Que no fueron A un colegio Que tampoco Fueron a un kinder No utilicemos Palabras bonitas Para ofender Igual Ofenden Mejor utilicemos Palabras sencillas Para hablar Que quizás Encontremos un amigo Que entiende Lo que decimos Ah Ya vio ¿Verdad? Esta tierra Es para Para todos Para que Vamos todos juntos En armonía Nadie es más que nadie Todos somos iguales Que socialmente Los identifiquemos Porque uno tiene Más que otro Y se llama bonito De repente Durante Dios Todos somos iguales Hace más de dos mil años Mataron a uno Por decir la verdad ¿Qué le hace parecer Que ahora va a ser diferente? Nada ha cambiado Peor está la sociedad Trate de vivir Alejado de los problemas Trate de no meterse Tienen problemas Hermanos centroamericanos Que viven en Estados Unidos O usted Que nos está viendo No ofenda a nadie Para que no lo ofendan a usted Y si ofende Perdone De lo contrario En ningún lugar Va a encontrar Donde vivir No olvide Que nosotros Trataremos De llevarle temas De mayor relevancia O importancia En el ámbito nacional E internacional Hoy Es un tema Muy delicado Muy frágil De verdad Yo amo A mis hermanos Garífunas Yo los amo mucho Aquí tenemos Un sinnúmero De De razas De De personas De diferentes colores Y como Ser humanos Tenemos que llevarlos bien Porque esta tierra Es para todos No se les olvide Que no es suya Ni mía Ni somos dueños De ella Habitamos un lugar Que no es nuestro Es de Dios Quien lo creo Finalmente le pedimos Que se suscriba A nuestro canal Si le gusta Escuchar temas De estos O otros De mayor importancia No olvide suscribirse Y dele a la campanita Para que esté Recibiendo notificaciones En estos días Le vamos a traer Esperamos Que se nos confirme Vamos a traer Una persona Que va a estar Con nosotros Esperamos que si Alguien que Le gusta el arte El arte de pintar Es un artista En pintura Y queremos llevarle Hasta sus hogares Para que usted Disfrute Como otros Hacen cosas Que de repente Usted y yo Quisiéramos tener Pero ese no es Nuestro don Esté pendiente Dele a la campanita Y usted va a recibir Notificaciones Cuando subamos Estos 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 Videos Búsquenos en la red Marvin24hd Suscríbase Gracias por Estar en sintonía De nosotros Estar Viendo nuestras locuras Hoy no fue una locura Hoy fue una realidad Muchas gracias Hasta pronto